He tocado el piso tantas veces en mi vida, pero siempre busco la manera de levantarme Horas y horas de tratamiento, 6 rounds de quimo, 2 operaciones y meses de recuperación La vida ha tratado de tumbarme, pero nunca me ha derrotado Desde entonces vivo un día a la vez, un paso a la vez, un puño a la vez La vida ha tratado de tumbarme, pero nunca me ha derrotado Oye, ¿en serio te llamas a eso? Eso boxeo ¿Este? No, 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 bájate, bájate Eso boxeo Se supone que tú entrando en el gym de esta manera te merezcas mi respeto No, 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 no No, 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 no Desde entonces vivo un día a la vez Un paso a la vez Un puño a la vez Un asalto a la vez Un asalto a la vez